Hola amigos de Pata de Gato TV, en este vídeo les queremos compartir cómo preparamos esta deliciosa receta. Acompáñenos por favor. Vamos a necesitar pastel o bizcocho frío. Si deseas prepararlo te compartimos el enlace que está apareciendo en tu pantalla o si deseas puedes usar tu pastel favorito y frosting o cobertura de queso crema y mantequilla. El enlace también está apareciendo en tu pantalla y al igual que el bizcocho puedes usar tu cobertura favorita. Aquí solo vamos a ocupar tres cuartas partes del bizcocho. Comienza desvenuzando el pan hasta que quede finamente desmigajado, asegurándote de que no queden trozos grandes de pan. Agrega poco a poco el frosting hasta que la masa se sienta ligeramente húmeda y se puedan armar bolitas sin que se desmoronen y conserven su forma. Haz bolitas de aproximadamente 3 a 4 centímetros de diámetro. En esta ocasión vamos a hacer gatitos y calabazas. Para darle forma de calabacitas una vez hecha las bolitas oprime ligeramente la parte superior para darles forma o boide y colócalas sobre una charola cubierta con papel para hornear. Cúbrelas con película plástica y refrigera hasta que las bolitas estén firmes. Para la decoración usaremos palitos para paleta, 400 gramos de baño de repostería de chocolate oscuro y chocolate blanco. Puedes derretir la cobertura en el microondas en segmentos de 20 segundos para que no se queme hasta derretirlo completamente o también puedes usar un baño maría. Chispas de chocolate para las orejas de los gatitos y dulces para los rabos de las calabacitas. Una vez firmes las bolitas impregta la punta del palito en el chocolate, insertalo en la pelotita empujándolo solo hasta la mitad y retira el exceso de chocolate. Para los gatitos coloca un poco de chocolate en la base de una chispa a manera de pegamento, estos serán sus orejas. Refrigéralas hasta que se fijen los palitos. Para cubrirlas fácilmente puedes usar un recipiente estrecho y profundo. Si tu cobertura está muy espesa puedes diluirla con manteca de cacao o mantequilla, asegurándote de que se integre completamente. Cubre con el chocolate, sacude suavemente el excedente y permite que se sequen completamente. Puedes combinar colores de la cobertura para variar los diseños o para imitar a tus gatitos. Para las calabacitas repite el procedimiento e inserta los dulces inmediatamente a manera de tallos. Utilizando el mismo chocolate y un palillo, haz las expresiones que desees. Como verás, los K-Pops son divertidos y versátiles, ya que puedes hacer tus diseños favoritos, además de deliciosos. Anímate a prepararlos y compártenos tu experiencia. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento. No olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like si te gustó el video y déjanos tus comentarios que contestaremos con mucho gusto. Hasta luego amigos. like